Hoy tenía ganas de comentar este dibujo porque la verdad es que tengo bastante confusión porque estoy leyendo el manga y también estaba viendo el anime, pero bueno, si seguís alguno de los dos me entenderéis y si no pues bueno hago un breve resumen, pero bueno antes de eso deciros que este es un dibujo que he sacado con mucha referencia desde mi cabeza y estoy súper orgullosa la verdad, luego comprobaréis el color también que me flipa como quedó y bueno mientras veis el speed paint pues yo voy a ir comentándoos un poquito como me va la vida y tal y cual, ¿no? Y si no seguís el manga y tampoco veis el anime o si solo veis el anime me preguntaréis qué ha pasado, por qué dices eso y es que yo sigo el manga, bueno me quedan algunos temas por leer todavía, pero vaya, sigo bastante bien en el manga y estaban haciendo un anime de esta serie, de este manga. En la primera temporada la verdad es que me gustó muchísimo, la estética también increíble, las expresiones, todo me encantó, pero luego llegó la segunda temporada. ¿Y qué pasa? Que una parte súper súper importante de este, de esta historia, que salió perfectamente en el manga y es increíble, pues esa parte que de verdad es súper importante, la han dado por olvidada en el anime, no sé, no sé que se le ocurrió quitando esa parte, pero es súper extraño porque de verdad es una parte que a mí sinceramente me gusta muchísimo y por eso pues yo ya la dejé de ver, estuve viendo dos o tres capítulos, creo, y bueno, no podía seguir porque es que me comí un spoiler brutal, me enfadé muchísimo, no voy a decir qué spoiler es porque hay mucha gente que si está viendo este vídeo será porque os interesa como dibujo, o le interesa mi canal, o está viendo el anime o el manga. Entonces no voy a decir qué pasa, pero me cabreé mucho porque era algo que me dolió mucho saberlo de esa manera, pero bueno, no voy a decir nada más de verdad, porque madre mía, pero bueno. Pues qué deseo de este dibujo, la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer un dibujo de este anime, como siempre digo, pero es que la estética es brutal, la ilustradora mangaka, como la queráis llamar, me gusta demasiado, es que tiene un estilo súper, súper personal y es increíble. Y bueno, es una estética que me llama muchísimo la atención y quería probar a ver qué me salía. Así que oye, yo creo, creo que no está nada mal. Me gustan muchísimo los colores que he utilizado, la línea, porque me gusta mucho como detallar la ropa, las telas y todo eso, el pelo de Emma, que es justo esta chica que estoy dibujando ahora. Vaya flipa. De verdad me encanta. Y lo que me gusta también de seguir dibujando en digital y que en realidad me gusta muchísimo dibujar en digital. Es que en cada dibujo aprendo algo nuevo y es de verdad súper satisfactorio ver como poco a poco va entendiendo más el programa, porque yo en este caso, en este caso en todos los dibujos que está viviendo, estoy usando Clip Studio Paint y es una maravilla, de verdad, os lo recomiendo muchísimo. Y es que he aprendido muchísimas cosas en estos pocos dibujos que he hecho, que la verdad es que tampoco son muchísimos, pero en este dibujo, en este dibujo en específico, intenté darle un poco más de color a las líneas. Por ejemplo, el pelo de cada uno tiene el mismo color que su pelo. La línea es el mismo color que su pelo. Y no sé, le da un toque muy guay. Cambia muchísimo, aunque sea simplemente la línea, porque es solo la línea. Cambia mucho. También se lo hice a la ropa, que tiene una línea más tirando a gris y la piel, pues también igual. Tiene un colorcito más tirando a carne. Y pues encantadísima con este dibujo. Estoy súper feliz. Recordad que estoy haciendo todos los dibujos que estáis viendo en mi canal de Twitch, así que si os interesa, a mí me ayudaría muchísimo que os pasaseis por allí. Y nada, bienvenidos todos. Tenéis justo abajo el rinconcito de Eva. Se llama prácticamente... no, se llama igual que mi canal de YouTube. Así que si os interesa alguno, estoy todos los días a las 5 de la tarde, una española, por si os interesa. Estoy casi todos los días, vaya. Y es por eso que os recomiendo muchísimo que me sigáis por las redes sociales. Que en todas me llamo exactamente igual, Eva Lopra. Y aviso siempre de todos los directos, todos los vídeos, todas las ideas que tengo, etcétera. Y también subo de vez en cuando bocetos y todas esas cosas. Así que si vienes nuevo, no olvides suscribirte, por supuesto, y seguirme por mis redes sociales, que de verdad que te interesa de muchísimas cosas. Y nada, pues ahora voy a contar un poquito más, porque llegamos a la fase de las flores. La maravillosa fase de las flores. Y es que como estaréis viendo, he querido dejar el vídeo prácticamente completo de cuando hago las flores. Y es que cuando lo ves de primera, quizá no te des cuenta de la cantidad de flores que tiene este dibujo. Pues, madre mía. Y yo realmente no fui consciente de las flores, de tantas flores que había. De verdad, una locura. Y diréis, bueno, ¿lo puedes copiar y pagar? Sí, sí, pero es que tiene muchísimas sombras. Todos los bordecitos esos que habéis visto al principio, pues, muchísimos más. Hay que hacerlo todo a mano. Y muchísimas capas, muchas capas. Sí, si venís de mi canal de Twitch, entenderéis por qué lo de las capas. Porque tenemos hasta un comando de las capas, para que no se me olvide poner capas. Pero bueno. Luego, al final, mirad, no me quejo. Salió increíble. No me arrepiento de haber estado mucho tiempo, de verdad. Tenía que haberlo temporizado o lo que sea, porque es que me tiré muchísimo rato. Pero bueno. A la ropa también le quería dar como un tono que no fuese una sombra gris y ya está. Como todo el dibujo en general tenía unos tonos un poquito más tirados al rojo, al rosado y cositas así, pues le quise dar unos tonos rosas en vez de grises a la sombra. Y me encantó. De verdad. Me gustó muchísimo. Y bueno, ahí me veis con todos los puntitos. La verdad es que es un vídeo bastante satisfactorio. Cuando lo estaba editando era como los puntitos que se hacían en 3 segundos y era que maravilla. Pero yo me tiré mucho tiempo. Pero bueno. Me gusta muchísimo ver este tipo de vídeos y que ahora lo puedo hacer yo es como... Comaika. Qué guapo. Pero bueno. Aquí veis muchísimos, muchísimos puntos. Y me diréis ¿Y por qué no los copiaste y desgaste cuando ya estaban con los puntitos y los brillitos y todo? Pues no lo sé, la verdad. Lo pensé después. O sea, no hice los puntitos y todo eso antes de copiarlo y fue como... ¡Vaya! Pero bueno. Fue bastante guay de hacer. Los brillitos le daban un toque increíble a todas las floripondios estas. No sé si alguien entenderá lo de floripondios. Yo sí. Pero bueno. Me ha salido así. Y bueno. Por fin estamos acabando las flores. Oh my god. Y bueno. Los brillitos del ojo que siempre me gustan mucho. Muchísimo hacérselo a todos mis personajes. Porque es como que... Cobra vida en un segundo y es como... ¡Wow! Que por cierto la cara de Norma. Que es este personaje que estoy haciendo ahora. No sé si lo habréis visto en los bocetos. Pero me costó una barbaridad hacerlo. No sé por qué. Sinceramente. No entiendo por qué. Pero... El pelo. La cara. No sé qué fue. Que estuve mucho rato haciéndola. Retocándola. Borrándola. Volviéndola a hacer. Es una locura. Añado brillitos en el pelo. Que le da ya el toque final. Y ya poniéndole el número al cuello de Emma. Que es el único que se le ve. Estuve mirando a ver si se le veía a los demás. Pero... Según las imágenes que vi, no. Así que bueno. Ahí se queda. Y... Me gustan mucho. Me gustan mucho los números ahí. Que se vean súper, súper claros. Y... Muy guay. Muy guay. Y bueno. Ya pasamos al Lewis. Pues básicamente dándole un poquito más de... De sombra. De volumen. Empecé a poner los ojitos. Cada uno mirando por un lado. Tremendo. Me encanta. Y... Tiene de partículas todo lo que era el centro del dibujo. Porque la verdad tenía justo en este dibujo en mente que... Quería que en el centro hubiese como un foco de luz. Y aquí está. Y... Bueno. Un poquito más. Retoques pequeños en todos lados. Y... Pues... Ya estaría. Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo este dibujo. Recordad que si queréis verme dibujar estoy casi todos los días en Twitch. Y si te gustan mis dibujos, mi contenido, pues no olvides suscribirte. Que me ayuda muchísimo, muchísimo. Y también seguirme por mis redes sociales. Que allí cantarás de todo lo que pasa. Y nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, hasta luego. Gracias por ver el video.